Roger Esuidoro X Manual de Primeros Auxilios Número 97 Tener en cuenta la capacidad las imitaciones físicas y mentales de las personas en la práctica deportiva. No ingrese a un campo deportivo cuando esté en acción el juego si no es participante del mismo. Evitar el uso de licor drogas estimulantes o alucinógenos cuando se esté practicando deportes. 4. En las carreteras. 5. Asegurarse que las puertas del vehículo estén bien cerradas. 6. Colocar al seguro con mayor razón si se transportan niños. 7. Usar adecuadamente los cinturones de seguridad. Tanto el conductor como el peatón deben cumplir las normas y señales de tránsito. 8. Hacer mantenimiento preventivo y periódico del automóvil. 7. Frenos, luces, limpiabrisas, neumáticos, mecanismos de la dirección, cinturones de seguridad. 8. Estar en condiciones físicas y mentales adecuadas para conducir. 9. Evitar ingerir licor o medicamentos que produzcan sueño. 10. En viajes largos se recomienda descansar con alguna frecuencia. 11. Evitar distracciones cuando se conduce. 11. Levar siempre el equipo de carretera, triángulos, tacos, linterna, botiquín de primeros auxilios, cuerda de tracción. 12. La mejor manera de prevenir el tétanos es vacunarse contra esta enfermedad y aplicarse los refuerzos cada 10 años. 12. El servicio mundial de fatigo. XXX por exibir licor o medicamentos queuden en condiciones físicas y mentales para una primera vida para reprimir la perdida de la libertad.